qué tal compadritos cómo estamos una vez más su amigo el davis y sus teclados compartiéndole este ritmo que me han solicitado más o menos al estilo del grupo selva negra de la canción la consentida un tema pues que no había escuchado pero que con gusto por ahí estuvimos este dándole analizando el ritmo, es un ritmo tropical, guapachoso, ambientoso, ahí ustedes checan los sonidos, yo aquí le puse algunos se los voy a dejar ahí en la descripción, la descarga estos nomás se los puse, realmente llevaría nada más este como es como piano y órgano y luego llevo un solito de guitarra no me he aprendido pues no, seguramente ustedes lo tocarán bien, yo nomás para enseñar ese ritmo y para compartírselos y bueno entonces le voy a enseñar, tiene un inicio, tiene las cuatro variaciones pero la cuarta variación solamente es un ritmo, es el ritmo así sin bajo y sin armonía y la primera son los parones que lleva al principio ese es un break y tiene un inicio y final ahí está, un final, muy bien entonces ahí está este ritmo de la consentida de selva negra y pues sirve para muchas más canciones así que ahorita vamos a dar un repaso y ahí vamos con la demostración del ritmo a ver cómo, yo lo empezaría así a ver pues señores y señores, estamos en esta noche de ambiente, oigan y dicen hey 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 Algo así Y vienen otra vez los parones Le pueden hacer otra vez por echarle emoción Y dice Y luego ser solo con la guitarra Pero no sé cómo vaya 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 No sé cómo vaya